Muchas gracias. El mercado laboral en Estados Unidos otra vez ha sorprendido positivamente a casi todos los observadores. La semana pasada el Departamento de Trabajo dijo que en septiembre fueron creados 336 mil nuevos puestos de trabajo, desde la cifra revisada de 227 mil en agosto, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo igual en 3,8%. La creación de empleo durante 33 meses consecutivos es notable porque está ocurriendo a pesar del apretamiento de la política monetaria por el Banco Central, al elevar la tasa de interés en 19 meses arriba de 5%, lo cual no se veía en 22 años. Casi 70% de la creación de empleo en septiembre se concentró en tres sectores, hospitalidad y entretenimiento, gobierno y sanidad, con los dos primeros sectores recuperando los niveles de empleo que ambos habían alcanzado antes de la pandemia. El promedio del salario por hora aumentó moderadamente 0,2% desde agosto y 4,2% desde septiembre del año pasado, debajo de la tasa de inflación. La fortaleza del mercado laboral es un indicador que apoya a quienes anticipan que puede haber otra alza en la tasa de interés antes de que termine este año. Desde Washington, les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.